Alexa, pon la canción que me motiva Reproduciendo tu canción Alexa, ¿y para hacer un helado de fresa? Janet, necesitas leche condensada crema para batir y fresas Es que desde que tengo a Alexa, la vida en mi casa es mucho más inteligente Porque me ayuda durante todo el día y en todo lo que haga Si quieres comprarla, escanea este código QR Ve a los puntos de venta claro O visita www.tiendaclaro.com.co Y te sorprenderás con los métodos de financiación Porque con Claro, puedes todo